Cuando yo estuve en la selección yo acepté las reglas de juego en la forma en la que estaban. Yo me busqué los espacios que se podían, hablando con los entrenadores, teniendo buena relación con los entrenadores, para poder trabajar y hacer algo que normalmente no se puede, hay veces por las fechas muy seguidas de los clubes. Después, yo creo que hay que apoyar a la selección y lo que decidan los directivos, lo que pidan para que puedan, si se tiene que adelantar, jugar más seguido, no sé, lo que encuentren espacios, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que digan los directivos. Al igual que cuando estuve en la selección como entrenador no me quejé de que si había un día o había 50 días, tampoco aquí nos vamos a quejar de si vamos a jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles, no va a haber problema. Bueno, nosotros no tenemos ningún tipo de relación con Valdivieso, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la selección boliviana y a mí no me tiene que pedir nada Valdivieso. Valdivieso pide y selecciona seguramente los futbolistas que él crea y si las circunstancias de lo que es las fechas y todas las cosas dan para que vayan los jugadores, irán. Si las circunstancias no dan, no sé, el club es el que tiene la relación con la federación, no yo.